¡Aquina de los Ángeles! ¡Aquina de los Ángeles! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora estamos aquí con los venidos al avicio de Padrino Juancino Mesa! ¡Y en la entrada de Padrino Julián Soto y de Madrida Reynita Marioda! ¡¿Dónde estamos de Inapoppa?! ¡Está donde estamos de Inapoppa! ¡Vamos! Saludos, Juancito Mesa ¡¿Dónde está el vaso?! Quiero tomar con Juancito ¿Dónde está Madrid? ¡Ame ups a la ventana! ¡Ya, opa! Carlitos, besa y esposa linda, ahí está, el paso y el beso, esta noche vamos a ganar el vestido de la prima de los Andes, ya que la juventud se va y nunca vuelve, por eso es mi cosa de vida, hay que disfrutar de la vida, y mañana más tarde, la juventud se va y mucho más fuerte. Luchamos, pensamos. Luchamos. 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 ¡Pijín! 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 También está el padrino Pino Lado, Manizó de Ramos. Pino Lado, Manizó de Ramos con mucho cariño. A los buenos tiempos padrino. Y así viene Día de la Valle, local Casa Real, está abierto, totalmente amplio, corchera, todo. Va a haber comida anoblante en el mundial de Pachapán. Diez dormos vamos a hacer este año. Diez dormos. Cada año que vienen los padrinos se quedan sin comer. A las tres de la tarde ya no hay Pachapán. Ahora vamos a hacer diez horas en el Pachapán. Ahora sí. Gracias. ¿Vas a ver si vienen al estando? La empresaria de la vida de los altos. ¿Viene esta cancioncita? Con un bonito recuerdo desde el cielo. Vamos a recordar a los buenos amigos de Juancito. Rosita Chamorro, pasóñita con nosotros. Con esta cancioncita que nos va a maravillito. A las tres de la tarde ya no hay Pachapán. Con esta cancioncita que me Hasta la Pachapán. ¡Gracias! 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 pero veo aquí el de nombre Termino Santiago porque hay un esqu değil aquí encima Santiago, ahora si, Santiago Maestros muchos me los piden en la que he escopado ahí el revólver el que quito quimuela no quiero cajón de oro tranqui vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!